Buenas tardes, mi nombre es Cristian Bisotto, pertenezco a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Rioja y en esta oportunidad fui convocado por la Fundación OSDE para charlar sobre biología del mosquito Aedes aegypti y medidas de prevención. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito originario de África, de la zona de Egipto, de ahí su nombre específico, Aegypti, que colonizó las Américas a partir de la trata de esclavos, es decir, venía en los barcos junto con el agua que se traía en los barriles y que al llegar a las costas de América, bueno, quedaron esos barriles a la intemperie con sus huevos y sus larvas dentro y a partir de ahí es como se empezó a distribuir por diferentes regiones. En el caso particular de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con dengue, una enfermedad que ha tenido epidemias en nuestro país, siempre tenemos que recordar que el dengue en nuestro país es una enfermedad epidémica, no endémica, y su principal vector, que es el Aedes aegypti, es un mosquito netamente urbano, domiciliario o peridomiciliario. Esto significa que va a vivir dentro de nuestras casas buscando refugio y va a tener sus criaderos en los alrededores. El mosquito Aedes aegypti no vuela más de 50 metros de donde tiene su criadero, entonces conociendo cuál es la ecología y la biología de este mosquito nos vamos a dar cuenta que es fundamental la colaboración de la comunidad para reducir las poblaciones y esto tiene que ver con el control de los criaderos. Aedes aegypti entonces va a depositar sus huevos en recipientes artificiales o naturales, generalmente que tengan poca cantidad de agua, floreros, macetas, portamacetas, recipientes que yo utilizo para acumular agua potable o agua de lluvia, canaletas, desagües pluviales. No voy a encontrar aedes aegypti en espacios silvestres, como por ejemplo canales de circulación de agua, grandes piletas, no lo voy a encontrar en los parques, no lo voy a encontrar en los charcos, entonces si nos tiene que preocupar más todos aquellos recipientes que nosotros tenemos en nuestro alrededor y que el mosquito utiliza para depositar sus huevos. El mosquito aedes aegypti, como otras especies de mosquitos, necesitan para completar su ciclo de vida la presencia de agua, es decir, tienen una etapa acuática a partir de huevo, tres estadios larvales, un estadio de pupa que se van a desarrollar siempre en agua y el mosquito adulto, que es el que nosotros vemos volando. Tanto hembra como macho se alimentan de néctar de flores y de sabias vegetales, pero la hembra necesita ingerir sangre para la producción de sus huevos, es decir, que la que pica siempre es la hembra. A partir de la ingesta de sangre la hembra produce sus huevos aproximadamente entre 8 y 9 días y los va a depositar en todos aquellos recipientes que contengan agua. Por eso es tan importante que nosotros como comunidad busquemos dentro de nuestra casa o en los alrededores estos recipientes para poder eliminarlos. Bueno, conocer los aspectos básicos de la biología o la ecología de los mosquitos nos va a ayudar a pensar y a conocer cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar en las diferentes etapas de su ciclo de vida. En el caso particular de Aedes aegypti, las hembras una vez que han succionado sangre van a pasar por un ciclo que se denomina ciclo gonadotrófico y va a colocar sus huevos en las paredes internas de los recipientes artificiales. Van a depositar sus huevos a milímetros sobre la superficie del agua y cuando el agua los cubra alrededor de los tres o cuatro días va a eclosionar una larva. Estas larvas van a pasar por cuatro estadios en donde van a ir alimentándose y van a ir creciendo y luego van a pasar a un estadio denominado pupa. En este estadio no se va a alimentar sino que es una etapa simplemente de metamorfosis que va a dar lugar al mosquito adulto que nosotros vemos habitualmente. Entonces todo este proceso determinado o condicionado por la temperatura del ambiente puede llevarse a cabo entre los ocho y los catorce días. Los huevos de Aedes aegypti son pequeños, menores al milímetro, tienen forma alargada, en principio son blancos pero a partir de que transcurren unas horas de su oviposición se vuelven color negro. Las larvas de los mosquitos son como un gusanito, muchas veces la gente los confunde con larvas de otro tipo de especies de insectos pero bueno son de forma tubular, alargada, se puede diferenciar la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza se encuentran las partes bucales por donde se alimenta y al final del abdomen tienen una estructura denominada sifón que es por donde realizan el intercambio gaseoso entre el oxígeno atmosférico y el agua. Por eso es que generalmente las vamos a ver en el caso de larvas de Aedes o de Culex las vamos a ver siempre perpendicular a la superficie del agua porque esta es la forma que tienen para respirar. En el caso de las pupas tienen forma de coma, de puntito, son muy inquietas y es una etapa como les decía antes de continua metamorfosis. Las larvas de Aedes aegypti en particular son fotofóbicas, es decir que escapan a la luz directa del sol y todas las larvas son muy sensibles a las perturbaciones ya sean porque se mueve su recipiente, porque hay sombras o luces por ejemplo vamos a ver acá que si uno golpea el recipiente las larvas se van hacia la superficie y en muchos casos buscan refugio en el barro que se forma en el fondo. En La Rioja tuvimos un brote de aproximadamente 6.000 casos esto es digamos las cifras oficiales la realidad es que la dinámica de la enfermedad sumada al contexto de la pandemia por COVID hizo que muchas personas no acudieran a la consulta médica y de esta manera no pudimos generar una estadística real creemos que tuvimos alrededor de entre 10.000 y 12.000 casos de dengue y esto tiene que ver con las grandes cantidades de mosquitos que tenemos a partir justamente de los criaderos que en este caso aumentaron en proporción a años anteriores y también no solamente tiene que ver con criaderos en sí mismos sino que nosotros decimos que el dengue es el resultado de un desorden socioambiental que tiene que ver no solamente con la presencia del mosquito sino también con la urbanización desenfrenada y desorganizada las pérdidas de agua, el intercambio turístico por un lado pero también por razones laborales es decir el tránsito de personas de un lado a otro y bueno esto da como resultado grandes poblaciones de mosquitos personas susceptibles y la presencia del virus eso digamos es la tríada de dengue es decir el virus circulando la presencia de un huésped susceptible y la presencia de grandes cantidades del vector en este caso es aegypti a partir de la picadura de un mosquito infectado yo voy a tener un periodo de incubación que va a ir entre los dos o los cuatro días y voy a comenzar con la sintomatología clásica que es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor retroocular el dolor en las articulaciones y esta etapa es la etapa febril y es donde yo voy a estar en condiciones de ofertar a los mosquitos virus que está circulando en la sangre bueno existen formas de protección que tienen que ver con los repelentes y es muy interesante en este sentido tener en cuenta que los repelentes justamente tienen una sustancia que lo que hace es repeler a la hembra en el momento en que nos va a picar la hembra de mosquito va a ubicarnos por determinadas características que tenemos nosotros los seres humanos y que tienen que ver en principio con la emisión de dióxido de carbono de la respiración por la emisión de ácido láctico a través de la respiración y por nuestra temperatura corporal entonces lo que hacen los repelentes es desorientar a la hembra en un determinado momento sin embargo esto ya está comprobado también que una hembra en un determinado lugar donde las personas se colocan constantemente repelente terminan por acostumbrarse entonces quiere decir que no nos va a proteger de la manera que corresponde la sugerencia es que nos coloquemos repelente solamente en el momento en que nos vamos a exponer a un lugar donde yo sé que hay presencia de mosquitos la realidad es que no es conveniente dentro de mi propia casa estar colocándome constantemente repelentes o utilizando algún tipo de insecticidas lo que tengo que hacer en estos casos sabiendo que el mosquito no vuela 50 metros más allá de donde tiene su criadero es ubicar los criaderos que puedo tener en los alrededores bueno con respecto a los repelentes también tenemos que tener en cuenta que los repelentes tienen un periodo de acción que puede ser mayor o menor dependiendo de la marca y de la concentración del principio activo pero insisto repelente es cuando me voy a exponer a un lugar con presencia de mosquitos en mi casa lo que tengo que hacer es justamente buscar los criaderos incluso hay recomendaciones de productos recomendados por el ANMAT que están autorizados y siempre en el caso de los niños sobre todo menores de 2 años consultar al médico para saber qué tipo de productos puedo utilizar las pastillas ahuyenta mosquito y los espirales tienen dos formas de actuar las pastillas actúan por una cuestión térmica es decir tienen un dispositivo que lo que hace es calentar una pastillita que va liberando una sustancia al ambiente que en algunos casos ahuyenta y que en algunos casos también actúa como insecticida y en el caso de los espirales lo que sucede es que por una combustión lo que estoy haciendo es liberar el insecticida que tiene el espiral al ambiente pero en este caso es contraproducente muchas veces colocar espirales en ambientes cerrados porque justamente el proceso de combustión libera también sustancias que a mucha gente les son irritativas para las vías respiratorias o incluso le generan ardor a los ojos entonces no solamente estoy eliminando ese insecticida para ahuyentar o para matar mosquitos sino que además estoy haciendo una combustión a la cual mucha gente le genera problemas respiratorios entonces siempre que coloco un espiral en un espacio cerrado tengo que tener la precaución de dejar algún tipo de ventilación y esto parece contradictorio o genera una paradoja porque si yo tengo mosquitos en los alrededores de mi casa y tengo que abrir una ventana porque estoy usando una espiral por ese lugar también van a volver a ingresar los mosquitos ¿Cuál es el efecto de las plantas que pueden ahuyentar mosquitos? con respecto a plantas que puedan ahuyentar mosquitos si bien algunas está comprobado que tienen cierto efecto para disuadir o para alejar los mosquitos la realidad es que incluso hace unos años se habían promocionado unos determinados tipos de planta para ahuyentar mosquitos pero no tiene digamos una base científica ¿Cuál es el efecto de los mosquitos? bueno los mosquitos son atraídos por colores oscuros por eso la recomendación es vestir ropas claras holgadas porque también pueden picar a través de la ropa y además lo que yo tengo que hacer tenemos un biólogo amigo que dice lo mejor es pegarse un buen baño porque justamente al eliminar los productos de la transpiración como le habíamos dicho anteriormente el ácido láctico es una forma también de evitar que los mosquitos nos piquen entonces mangas largas pantalón largo ropas holgadas y claras para evitar la picadura de mosquitos bueno las fumigaciones contra Aedes aegypti tienen un cómo y un cuándo es decir la fumigación nunca es una medida de prevención sino que es una medida complementaria en un determinado escenario epidemiológico la fumigación está recomendada por protocolos por la organización mundial de la salud y por el ministerio de salud de la nación en un determinado momento es decir cuando yo quiero ejercer una acción de bloqueo de transmisión bloqueo de transmisión significa tener un paciente enfermo de dengue por lo tanto yo lo que tengo que hacer es eliminar todos los mosquitos que están volando en un determinado lugar generalmente nueve manzanas a la redonda de donde está el foco pero además esto no digamos impide o reemplaza las acciones de rutina es decir la fumigación es simplemente una parte donde voy a matar mosquitos volando que puedan estar infectados y contagien a otras personas pero además tengo que eliminar los recipientes con agua que son criaderos que están en mi casa porque justamente si no la fumigación no va a matar este tipo de estadios del mosquito y además tengo que complementarlo con la búsqueda de febriles y con la indicación al paciente de que debe aislarse de las picaduras de mosquitos los mosquitos en épocas invernales o de baja temperatura cesan su actividad es decir no voy a ver mosquitos volando sin embargo algunos estudios en algunos lugares han establecido que las larvas de Aedes aegypti pueden sobrevivir a las bajas temperaturas en el caso de los huevos los mosquitos pueden sobrevivir un año soportar la desecación y obviamente soportar temperaturas muy bajas esas son las formas de resistencia el descacharreo es una medida complementaria dentro de un grupo de acciones que debemos llevar a cabo para disminuir las poblaciones de Aedes aegypti el descacharreo significa que yo tengo que retirar de mi casa todos aquellos recipientes que puedan acumular agua y que no utilice en el descacharreo no tenemos en cuenta lo que son escombros, colchones viejos, madera sino justamente todos aquellos recipientes que puedan acumular agua y puedan convertirse en potenciales criaderos de Aedes aegypti bueno las recomendaciones son de cambiar el agua de recipientes de mascotas o de floreros o de portamacetas cada 48 horas pero tenemos que tener en cuenta que no solamente es el reemplazo del agua sino que conociendo que la hembra de este mosquito pega sus huevos en la superficie interna de estos recipientes lo que tengo que hacer además es pasar un cepillo justamente para despegar esos huevos y eliminar entonces si el agua el agua no la voy a eliminar ni en los resumideros ni en el inodoro ni en los pluviales ni en las canaletas porque justamente ahí también tenemos presencia de agua entonces es muy probable que el ciclo continúe en esos lugares entonces lo que yo tengo que hacer es cuando enjuago estos recipientes ya sea floreros o los bebederos de las mascotas el líquido que me quedó lo tengo que eliminar a la tierra o al pavimento porque esto justamente va a favorecer la desecación de los huevos y en el caso de que haya larvas también la vamos a eliminar de esta manera las formas de controlar Aedes aegypti se basan mayoritariamente en acciones físicas es decir en qué puedo hacer más en la pregunta qué puedo poner es decir si bien existen determinadas sustancias que yo pueda colocar en determinados recipientes que actúan como larvicidas la realidad es que la forma más conveniente más rápida y más económica es que yo elimine esos recipientes aquellos recipientes que no pueda eliminar pero que potencialmente puedan ser criaderos de Aedes aegypti como por ejemplo un desagüe pluvial, una canaleta, un resumidero en el patio lo que tengo que hacer es primero asegurarme de que el agua tenga una libre circulación que justamente el agua no se estanque pero además una forma de controlar las poblaciones de mosquitos en estos lugares es por ejemplo utilizando agua hirviendo los huevos y las larvas de Aedes aegypti son muy sensibles a las altas temperaturas entonces dos veces por semana arrojar agua hirviendo en las canaletas o arrojar agua hirviendo en los pluviales es una medida de precaución justamente eliminando los huevos y las larvas el mosquito Aedes aegypti tiene preferencia por los seres humanos por eso se dice que es un mosquito antropofílico no está determinado que las mascotas puedan sufrir la enfermedad pero bueno todavía no se sabe mucho sobre eso si existe la posibilidad de que el mosquito Aedes aegypti transmita otro tipo de enfermedades a los animales, a las mascotas sobre todo al perro puede transmitirle una enfermedad parasitaria que se llama dirofilaria o gusano del corazón del perro pero en el caso de dengue no está comprobado todavía de que las mascotas puedan sufrir la enfermedad bueno el Aedes aegypti tiene varios depredadores como la mayoría de otras especies de mosquitos sin embargo tenemos que tener en cuenta los lugares donde se cría es decir, si entendemos que Aedes aegypti coloca sus huevos en recipientes artificiales que generalmente están dentro de mi casa como por ejemplo un florero, un portamaceta no voy a tener muchos depredadores naturales que hagan el trabajo de la eliminación de las larvas entonces depredadores naturales en ambientes silvestres sí existen peces, existen determinadas especies de artrópodos, ninfas de libélulas, ninfas de escarabajos que ejercen un control en determinadas poblaciones de mosquitos pero en el caso de Aedes aegypti que tiene hábitos domiciliarios no son estos digamos depredadores que nosotros podamos encontrar en esos recipientes el mosquito Aedes aegypti generalmente pica al amanecer y al atardecer pero puede picar en otros horarios generalmente no pica de noche sin embargo puede llegar a picar si yo tengo una luz encendida en la habitación decimos que el mosquito Aedes aegypti tiene que vernos para picar y bueno si bien estos son horarios donde habitualmente se da la mayor actividad a veces puede picar en otros horarios, es decir no conoce, no lleva un reloj Aedes aegypti pero bueno generalmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas del atardecer bueno las fumigaciones de espacios silvestres como dijimos en un principio no tienen un impacto directo sobre las poblaciones de Aedes aegypti si es cierto que en estos lugares voy a encontrar otro tipo de mosquitos pero recordemos que Aedes aegypti no se encuentra en estos lugares sino que está en nuestro domicilio o en el peridomicilio Aedes aegypti es un mosquito domiciliario que generalmente voy a encontrar dentro de las casas va a estar buscando refugio en lugares oscuros, libres de corrientes de aire lo voy a encontrar detrás de objetos colgados, una toalla en el baño, detrás de muebles y va a buscar lugares para oviponer en los alrededores del domicilio generalmente el mosquito Aedes aegypti no se aleja más de 50 metros del lugar donde tiene su criadero puede obviamente pasar de casa en casa, nosotros también decimos que al mosquito Aedes aegypti no le gusta cruzar la calle porque en realidad no necesita tampoco hacerlo, generalmente se va a mover dentro de la manzana este es un concepto que es muy importante también y que estamos trabajando acá con un grupo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad de La Rioja y justamente con el Instituto de Ambiente y el Ministerio de Educación lo que estamos tratando de generar son relaciones entre vecinos a partir del concepto de manzana saludable ¿Qué es la relación de la manzana saludable? Creemos que trabajar en el control de Aedes aegypti implica además tener una relación fluida con los vecinos formar grupos porque justamente partimos de inclusive la palabra solidaridad si yo entiendo que la Aedes aegypti cría en nuestras casas y que yo puedo generar una acción de eliminación de criaderos en mi domicilio pero si el vecino no lo hace tenemos en cuenta que un criadero en una manzana puede infectar toda la manzana entonces estas relaciones nosotros estamos tratando de trabajarla a partir de un concepto que se llama manzana solidaria o manzana saludable que justamente tiene que ver con formar grupos de vecinos preocupados con la temática para poder llevar a cabo este tipo de acciones en forma conjunta El mosquito Aedes aegypti como todas otras especies de mosquitos necesitan de humedad por eso es que una de las recomendaciones tiene que ver con el desmalezado teniendo en cuenta que justamente Aedes aegypti busca refugio en lugares de maleza alta donde además se forman enjambres para poder copular si yo mantengo corto el césped y libre de maleza sobre todo en los alrededores del domicilio lo que estoy haciendo justamente es favorecer la desecación y el mosquito justamente es muy sensible a las altas temperaturas porque además se deshidrata entonces busca lugares húmedos no es que va a criar en lugares con tierra húmeda sino que va a buscar refugio en esos lugares bueno una forma de controlar Aedes aegypti justamente dentro de los domicilios es dedicar por lo menos 10 minutos de nuestro tiempo todos los días buscando lugares en el fondo, en los alrededores, lugares que yo sepa que puedo estar regando y ha quedado algún recipiente, juguetes de los niños bueno todos aquellos recipientes que colecten agua yo lo que tengo que hacer es tomarme el tiempo sobre todo ahora en época de pandemia donde estamos más tiempo en nuestra casa y tratar de localizar y eliminar todos estos recipientes que puedan acumular agua bueno agradecer entonces por la convocatoria a la filial La Rioja de OSDE agradecerles por su preocupación en la temática y bueno estoy a su disposición para cualquier tipo de duda o inquietud que puedan necesitar muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.